Soy feliz, soy dichoso Soy feliz, soy dichoso No te sientas desolada, busca la felicidad Soy feliz, soy dichoso Olvídate del pasado, pues lo que pasó, me grita no volverá Soy feliz, soy dichoso Búscate a alguien que te quiera, que tu vida cambiará Soy feliz, soy dichoso Tienes que hacer como yo, lo que no sirve a un lado bojo Soy feliz, soy dichoso Este es un mundo egoísta, de mentiras y envidiosos Soy feliz, soy dichoso Soy feliz, soy dichoso